Las cuatro claves del éxito según Andrés Parra, volumen 2. Inmundicias. Las claves del éxito son 1. Renunciar a ese deseo patológico de tener éxito. Maricos, el día que entendamos que ya somos suficientes sin el reconocimiento, el prestigio, el respeto y la admiración de nadie, ese día, huevones, vamos a haber encontrado las llaves del éxito. Ese es el éxito. Ser capaces de renunciar a ese vergajo deseo patológico de ser exitosos. Eso es. Ahora, como yo ya sé los comentarios que vienen, los voy a empezar a leer incluso antes de publicar este video. Arranco. Dicen. Lo dice una persona que ya alcanzó el éxito. Por eso. Lo dice una persona que no tiene que pagar arriendo. Dos cosas. Una, pago arriendo. Dos, por eso. Lo dice una persona que ya tiene prestigio, fama y reconocimiento. Por eso. Lo dice una persona que tiene la cuenta bancaria a reventar. Uno, no la tengo a reventar. Acuérdense que me divorcié. Y dos, por eso. Lo dice una persona que ya viajó a los Estados Unidos. Por eso. Lo dice una persona que es exitosa en su trabajo, en su projeción. Por eso. Maricos. Por eso. Por eso. Renuncien al deseo de ser exitosos. Y lo verán que arranca a fluir marrágico, maricos. Se fluye a brazo, oigas. Gracias. Gracias.